FM 89.1 Radio Universidad Vamos a dialogar con Cristian Alcaraz referente de Juntos por el Cambio y presidente de la Fundación Un Nuevo Amanecer en la Matanza Cristian, comentanos la actividad desarrollada este sábado con Diego Santilli Este sábado 17 tuvimos una reunión en Isidro Casanova con la Mesa Política Pastoral sumado a 200 pastores que estuvieron de distintas localidades de la Matanza La intención de esta reunión, de este acto era consolidar el apoyo a San Diego Santilli candidato a gobernador y a Horacio Rodríguez, la retrapresidente La verdad que fue un acto muy bueno una reunión muy buena porque siempre en estas cosas uno trata de ir acompañando a los candidatos pero también a conocerlos en profundidad y mi trabajo es un poquitito esto ella viene trabajando y venía conociendo a la Mesa Política Pastoral después nosotros íbamos desembarcando a distintas localidades y contándoles el proyecto a los pastores los cuales se fueron sumando también y mostrar este apoyo a este proyecto político la verdad que es muy bueno porque es recíproco por lo que marcó y lo que habló Diego junto a los pastores él tiene muy claro de que es la Iglesia la que puede cambiar muchas cosas de la sociedad y que la política hoy en día es la que necesita mucho de la Iglesia para que estas cosas pasen donde también se validó y se volvió a reivindicar mi candidatura a concejal y estar dentro de la lista de Juntos por el Cambio así que también para mí es un gran desafío y un gran compromiso ¿Qué opinas sobre la candidatura del DIPI y Javier Milei? A mí me parece que lo del DIPI la verdad que para mí desde el sentimiento en la calentura como matancero o como parte de la sociedad y representa a la sociedad y bueno, está muy bien que lo haga lo quiera hacer, está muy bien pero realmente es imposible que logre o que pueda defender las cosas que dice es imposible tanto como su jefe político por decir, Javier Milei la verdad es que vos escuchás y Javier Milei se monta un discurso en el cual para los oídos de la gente que está lastimada, dañada y realmente vuelvo a decir la palabra perdón, ¿no? pero caliente con la política con el político mejor dicho con el político la realidad es que hace, viste, música para los oídos Fernando Espinosa dice la matanza avanza ¿y vos cómo lo ves? Mirá, Espinosa yo creo que está totalmente fuera de foco le perdió el foco a la matanza a la gestión la realidad es que más allá de todas las obras que se estén haciendo y que estas infraestructuras que quieren mejorar para para el bienestar de los matanceros yo y creo que nadie puede salir a aplaudirlo creo que es una es una obligación y es algo que ya se tenía que haber gestado hace muchísimo tiempo todavía tenemos lugares sin cloaca sin agua corriente y la realidad es que el eslogan de matanza avanza es toda una mentira la realidad y te lo digo desde lo más profundo ¿no? porque a uno le duele un montón nosotros siempre trabajamos en el optimismo y entendiendo de que matanza realmente con gente comprometida la podemos sacar adelante porque tiene muchas cualidades porque tiene muchos beneficios porque tiene todas para ganar todas 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 y realmente hay una frase que dice Toti Flores dice que si cambia la matanza cambia el país y yo la verdad que lo sostengo también apoyo 100% esa frase y bueno y este es el año este es el año donde tenemos que demostrar que esta matanza no se puede sostener más que necesitamos gente nueva gente con capacidad y no te estoy hablando de gente con experiencia política te hablo con capacidad de gestión de administración gente comprometida gente profesional que entienda cómo poder llevar a cabo proyectos y planes dentro de la matanza ¿por qué Horacio Rodríguez Larreta? ¿por qué Diego Santilli y no Patricia Burrich y Grindetti? mira yo te voy a hablar específicamente de Horacio Rodríguez Larreta y Diego Santilli lo primero que te voy a decir es que es un proyecto que viene trabajando desde hace muchísimos años trabajando juntos en la ciudad pero más de un año y medio trabajando para poder hoy estar y ser los candidatos en la provincia y en la nación vienen con un equipo de trabajo de hace mucho tiempo un equipo en distintas áreas y las más conflictivas en las cuales estamos hoy pensando en decir ¿cómo cambiamos esto? bueno hay un equipo de trabajo que está continuamente comprometido en el área de seguridad en el área de salud en el área de trabajo ¿cómo cortar con el tema de la inflación? pero no es acompañar un discurso es acompañar proyectos sólidos realmente proyectos que van a ser tangibles y que se van a poder desembarcar a la hora de gobernar yo creo que por eso tanto Horacio como Diego son las personas comprometidas y son los que van a poder llevar el país adelante y la provincia de Buenos Aires adelante y son los que van a acompañar muy fuerte en la matanza hemos dialogado con Cristian Alcaraz presidente de la fundación Un Nuevo Amanecer de la Matanza quien pasó por sexto día desde la Universidad Nacional de la Matanza Radio Universidad FM 89.1 siempre cerca